El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para los evidentes que están con nosotros, buenas noches, Dios les bendiga. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas y vamos a presentarles el especial del evento motero Pereira Bike Week 2015, realizado en el eje cafetero. Aquí está, cuando nuestro amigo Tasmania nos daba la bienvenida a este evento. Ya sabe, estamos en Impacto, José Velázquez, defensor de nosotros los motociclistas. Bienvenidos a Pereira, al Bike Week en Pereira. Bienvenidos, estamos emocionados porque vino una gran persona. Vino José, vino a nuestra sede, a la sede Cafeteros Bikers, que es la sede también de todos ustedes, moteros de Colombia. Pasen, les muestro esta sede que está espectacular. Venga, comido muy informal. Una chica. Muy rico, el color de motociclistas. Como pueden ver, tenemos nuestra sede, la organizamos, la pintamos, todos decoramos Cafeteros Bikers. Nos hemos dedicado y le hemos puesto mucho amor a eso. Tenemos tatuador, ahorita no está, además que viene ahorita Alex, es nuestro tatuador oficial. Hemos tratado de decorar toda la sede con mucho amor, con mucho amor. Allá está Cuchillín, que hace parte del Club Cafeteros. Cuchillín, saluda el hijo. Hola. A toda la gente de Bucaramanga y de Colombia. Ah, bienvenidos. Bueno, ya saben, esta es nuestra sede, José. Y aquí estamos. Todo esto es decoración de chatarra. Nuestro amigo chatarra. Bueno, básicamente, ¿qué es esta sede? Esa es de la barra, la barra. ¿Por qué esta sede, Tasmania? No me diga chatarra. Uy, no, qué tal. ¿Por qué la sede? Porque en Pereira, teníamos, estábamos muy separaditos. Logramos, 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 logramos unir a la gente. Ay, ay, que me caí. Logramos unir a la gente y montar dos clubes. Cafeteros Biker y otro club. Y decidimos montar esta sede de Cafeteros Biker para recibir a toda nuestra hermandad en Colombia. Para que estén acá, claro que sí. Entonces, bienvenido al evento, todos los moteros. Bienvenido a todos los moteros de Colombia. Ya saben, este es el Bike Week en Pereira. Y el mundo que quieran venir también, ¿no? Claro, y viene gente de Venezuela, de Ecuador. Sorry, nos unido que venía gente de Ecuador. Así que bienvenidos. Y más a impacto del programa que defiende a los moteros de Colombia. Y a usted, José, que un bacán, parcero. Qué rico tenerlo acá en esta ciudad. Bueno, esta es la espectacular sede de Cafeteros Biker en la ciudad de Pereira, donde el día jueves nos dio la bienvenida a este gran amigo, Tasmania. Es una sede muy hermosa, muy acogedora, bien decorada con el estilo de, por supuesto, los moteros, el estilo Harley Davidson. Vea usted decorada en su vitrina. Esta es una moto de chivisión ahí en la vitrina con la bandera de Colombia y Cafeteros Biker. A él nos veíamos a través del espejo grabando. Pero bueno, esto es como nos dieron la bienvenida del Club Cafeteros Biker y nuestro amigo Tasmania. Ahora vamos a mostrarles cómo se prepararon o cómo nos preparamos para la gran rodada nocturna. Esta es la motocicleta de Enrique París Navaguer, construida totalmente por París. Y aquí la maneja su hijo Johan, vendedor de Harley Davidson. Aquí es donde él hacía este tipo de demostración con su motocicleta. Veamos cómo sigue el desarrollo de este evento. ¿Quiénes fueron los moteros que asistieron? ¿Quiénes fueron los que estaban listos para la rodada? Aquí están. Sigan. Bueno, aquí la moto de polis de Nené. Nené, Nené. Buenas noches a la caravana, Nené. La ola es puntual, José. Tenemos que ver esto con mucha puntualidad. Mátame, mátame. Bueno, Nené aquí estaba en la caravana. Estaban todos los moteros. Escuchen el ruido de los motores. Los que madrugaron a llegar a Pereira. Llegamos desde el día jueves. Y esto fue la caravana del día viernes. Después de un aguacero terrible que cayó muy, pero muy fuerte. Que produjo inundaciones en Pereira. Aquí estaban los moteros hermanos de las diferentes ciudades de Colombia. Especialmente los amigos de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Cartago, de Palmira, de Tuluá. Todos los que estaban llegando. También saludamos en Tuluá a María Inés Valencia. Que nos está sintonizando en esa hermosa ciudad de Tuluá. Aquí la caravana cuando partía para hacer un recorrido nocturno por las calles de Pereira. Por supuesto, acompañados siempre y bien patrocinados por Harley Davidson, Medellín. Y mi amigo Willy B, William Bolívar. Más motos. Ustedes escuchen el sonido de los motores tan espectacular. Más unos tiempo en suciences. Más motores. Más motores. Más motores. Miren aquí cuando esa espectacular motocicleta, sigámoslo viendo porque aquí están bellas todas esas motos que estaban ahí. Hay motos muy hermosas, muy bonitas, motos último modelo de Harley Davidson, también de Honda, de Soto Pijamada porque es un evento multimarca, pero especialmente es apoyado por nuestro amigo William Bolívar Willoughby. Aquí está nuestro amigo Nené, organizador del Bike Wee Pereira, Jorge Noreña, bienvenido a Impacto. Tus impresiones sobre el evento y la satisfacción de que hubo respuesta de los moteros de Colombia. José, muy contentos, hombre, en la ciudad de Pereira, rescatando la fecha de Pereira que antiguamente era en agosto. Estamos enmarcados en las piezas de la fecha 2015 con mucha, mucha y muy buena programación para todos los moteros de Colombia, José. Este año el evento de Pereira pinta bien porque llegan moteros de todas las ciudades. Además de que no se realizó el encuentro Harley Davidson Bogotá, vemos que la afluencia y la respuesta ha sido muy positiva por parte de todos los moteros. José, es la verdad, afortunadamente Pereira es una ciudad que a todo el mundo le encanta, Pereira es el Triángulo del Café, la principal capital del Triángulo del Café. Y a todo el mundo ha sido convocado para este gran evento y esperamos una afluencia de más de 800 motos de alto cilindraje, José. Nené, usted siempre ha sido un baluarte porque esto de organizar un evento no es nada fácil. Además, organizar un evento con un fin benéfico, ¿cuál es? Tampoco, ¿es fácil? Tampoco es fácil, José, porque nosotros todos los recursos del Bay Week Pereira van enfocados a una fundación de niños en condición de vulnerabilidad, José. El año pasado atendimos una comunidad de 400 niños, José, 400 niños a los cuales se les llevó el regalo que ellos pidieron. Ellos hicieron cartas al Niño Dios, todos y cada uno, y se les llevó todos los regalos para ellos los que pidieron exactamente. Y este año vamos también con la misma actividad, José. Bueno, esta actividad, no sé por qué, si todo el mundo hace un negocio para ganar, todo el mundo quiere hacer un negocio para tener una rentabilidad porque invierte en tiempo, invierte en plata, sacrificio de la familia, de sus tareas personales, todo por una fundación. ¿Qué lo mueve? José, gracias a Dios, nuestro señor, nosotros tenemos nuestros propios negocios y nosotros tenemos necesidad, gracias a Dios, de tener que lucrarnos con la diversión que nos toca a nosotros, que es las motos de alto cilindraje. Y qué mejor oportunidad que mezclar la diversión de monstruos de alto cilindraje con el acompañamiento de los niños. Tú no te imaginas lo que es para uno tener que entregarle a un niño en condición de vulnerabilidad en diciembre el regalo que le está pidiendo el Niño Dios. Con eso se paga todo el sacrificio, todo el tiempo y todos los recursos que se invierte en el Epaiguit Pereira. Dios le bendiga a Nene y lo siga conservando por muchos años más para que siga haciendo un gran evento como este. Gracias José, a ti emocionas por haber venido a todos los moteros del país, mil y mil gracias. Bueno, Nene, una persona altruista, un trabajo muy bueno que hace y especialmente lo que él decía, los recursos que se recogen de este evento motero, lo que pagan los moteros, se va directamente para una fundación de niños. Que es que el niño quiere un superman que huele, entonces toca conseguirle un superman que huele, le buscan eso. Que es que la niña quiere una muñeca que llore o que un ken, un ken que hable, le buscan, le complacen a un niño. No es que le dan un ken ahí nada más de dedos de chichipatos o no, le dan el mejor regalo. Qué bonito que hace Nene en esa labor. Pero aquí tengo que decir algo, lamentablemente, cambiemos de cámara un momento, lamentablemente, tengo que decir que hay gente que va a los eventos. Mire, a la rodada que hicimos el domingo hacia Cartago, Valle del Cauca, donde almorzamos en San Pedro, en un club muy hermoso, íbamos alrededor de unas 900 a 800, 900 motos. Muchas motos, muchísimas. Pero, ¿qué pasó? Solo se inscribieron 300 motos. Qué tristeza, ¿no? O sea, 600 pegados. 600 que se la dan de ricachones, que se la dan chicanean con una moto de 20, de 30 millones de pesos. O van a un evento y dicen, yo estuve en el Bayou y Pereira. Desgraciados, chichipatosos, miserables. Pero no pagan una inscripción de 150 mil pesos, que es precisamente para complacer a esos niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O vamos a los eventos para perjudicar a la organización y perjudicar a los otros moteros. O vamos a los eventos a apoyar, a poner nuestro granito de arena. Yo creo que esos, hay que enviarles este programa para que aprendan a ser unos desgraciados miserables, pero miserables con altura. No pegados, porque no solamente, no le hacen daño a los organizadores del evento, le hacen daño a unos niños que esperan recibir esos regalos bonitos que le dan a través de la fundación que diría nuestro amigo Jorge Nereña, Noreña, más conocido como Nené, y por nuestro amigo Tasmania. La caravana a Manizales, aquí está cuando subíamos o íbamos camino a Manizales, desde Pereira. Motos Bagger, motos Harley-Davidson, en fin, motos modificadas. Aquí está Chucky, el muñeco diabólico, el flaco y su gorda y su preciosa, ahí con ese tatuaje que iba estrenando. Esta es la carretera, la autopista del café. Se manejan unas velocidades bastante altas. Aquí estaban más moteros cuando íbamos cayendo prácticamente en la mitad de la vía hacia Manizales. Ahí es donde ya se acaba la autopista del café y se convierte en una doble vía de ambos carriles, de doble sentido. Y aquí ve una sola partecita de la caravana de motos. Fuimos bastante motos. Ahí, córgélmela, ahí un momentico, córgélmela, ahí, ahí, ahí. Manizales, Medellín. Hay una rampa de frenado, ahí sigámoslo, sigamos, sigamos. Donde estos moteros íbamos rumbo a esa, en esa caravana. Ya llegábamos a uno de los peajes ubicados, no recuerdo bien el nombre porque no conozco esa región. De todas maneras, estábamos llegando a ese peaje en donde los moteros pues tenemos la ventaja de que no pagamos peaje porque las motos no dañan el pavimento. Y ven, ustedes, la gran mayoría de moteros estuvieron solos, desparchados. Supuestamente porque iban a Pereira y en Pereira hay mujeres muy bonitas. La verdad, en el evento no vi sino poquitas, sino las esposas de los moteros. En la discoteca, ya cuando fuimos a una discoteca privada en Puro Gomelitos, ahí seguimos bastante menas. Sigamos con parte de la caravana. Esta caravana donde íbamos de Manizales a Pereira. Aquí está esa caravana para que ustedes la sigan observando. Donde está hablando mi amigo el organizador Tasmania, uno de los organizadores de este evento. Bienvenida a todos a este Bike Week 2015, porque hoy estamos de fiesta aquí en Pereira. Hoy estamos de fiesta con toda la familia Montera de Colombia. También queremos invitar, darle un saludo a la gente de Impacto, José Velasco de Eucaramanga, el defensor del motero. Vamos a estar hablando de todos los patrocinadores, de toda la familia. Ahí está la gente de Asistimotos, que ahorita van a empezar a hablar aquí en Chévere. R.I.R., ¿cierto? R.I.R. Que hoy tiene unas promociones espectaculares y nos van a estar hablando Tatu, Tatuajes. Que también están con nosotros. Está James Davidson Medellín, patrocinador oficial también de este encuentro. Así que, bienvenidos a todos ustedes. Puedes decirles, tuvimos un aguacero chévere, se mojó, pero ya arrancamos con esta noche espectacular. Bienvenidos. Ya saben, ahí está la familia Montera. Queremos también darle la bienvenida de parte de Cafeteros Biking a todos ustedes a la ciudad de Pereira. Bienvenidos. Y vamos a pasar el mejor encuentro nacional de motos de Colombia. Una pasarela, una pasarela. Dale, dale, video. Bueno, también, hoy tenemos... Hoy también tenemos... La va de patos por toda la vida. Esa era una peregrana muy bonita, que estaba acompañando a mi amigo París. Ahora veamos otras pereiranas, pereiranos y otros colombianos en esa caravana a Manizales, cuando llegamos al Club Equino San Felipe, antes de llegar a Manizales. Al Club, la vía Club Equino San Felipe, Manizales, Villa María, aeropuerto, dice acá. Vamos caminando hacia allá. Saludos, motero. Saludos, motero. Nombre y apellidos. Real Fernando, el contingente uno de la calera. ¿Qué voto viene? En esta, con mi señora, en el Caracay Límite. ¿Lo sirven? ¿Cómo van? ¿Y el club a qué pertenece? ¿De los desparchados? ¿De los desparchados? El Club de los desparchados pertenece a mi amigo Fernando Real, que tiene un restaurante en plena zona T de Bucaramanga. No, es en el norte, no es en la zona T. Vamos a ir hasta allá. Aquí están nuestros amigos almorzando todos. Después de que estábamos ahí parados un momentico, reagrupando todos los moteros, llegamos hasta el Club Equino San Felipe, donde tuvimos una importantísima actividad el día sábado. Papel pequeño, así escrito a mano, porque es el más fastidioso. El club que gane, le regala ponchos, porque es el más fastidioso. De peregras vamos a llevar a achatarra. Encuentros, haya ido al país. Y... Nene, venga. Saludos a los salados de Zipaquirá. Ojo, le regalo... El que tenga más millas... Chucho. Los ruidos. Patricia, video. A ver, si... No es que... No está hoy. Sergio. No está hoy. Ojo. Se fue. Más unido, ocho ponchos. ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Cómo lo van a demostrar? Cali es Cali. Siempre se destaca un club. Normalmente por... Son los que ruedan más juiciosos. Lama. Lama también ruedan más juiciosos. Vamos a premiar eso. Vea, ya. ¿Qué más? Hey. Pasamos al primero. Mariel. Marco. Ah, Marco Balón. ¿Qué matas? De piedra. Ay, con piedra. Ay, nada, maravilloso. Y rompe la ropa. En serio. En serio. Le gustó el chiclete. César. Ah, no. La perna. Está caliente y chipate. ¿Qué? Sí, sí, sí. Cafeteros. ¿De Pereira qué? Ah, yo. Yo me tiro al revés. ¿Quién es el club más unido ahora? Y el grupo de amigos más unidos. Esta premiación la hacemos mañana. ¿Quién está ahí de mi tienda? ¿Quién está ahí de nosotros? Caramanga by week. Siempre nos acompaña. Muchas gracias. Claudia. ¿Negra más? ¿Dónde está? Claudia, tú tienes un gusto de conocerte. Qué rico fue el técnico. Muchas gracias. Muy unido. Yomba. Yomba. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Esa niña es la que va a presentar ¿qué? Su nombre es Claudia Medina, venía de Bogotá. Tengo el pasaje que nos ayudó a muchísimos, muchísimos niños acá. Encontrarme con ellos en un encuentro, pues es una ocasión que vemos todos. Les quiero mencionar algo importante. Hace año y medio, quise crear la comunidad de mujeres artistas en Colombia, organizarla. En este momento ya estamos haciendo nuestros primeros pinos como artistas unidas. No somos un grupo, somos la comunidad de mujeres pilotos, esposas. Bueno, yo les voy a ir diciendo, después de que hablaba Claudia, mientras tanto les voy a ir diciendo que es lo que vamos a mostrarles. Vamos a mostrarles a los amigos de Lama Bogotá, que a través de Javier Mauricio Reyes, como nuevo presidente, sigue apoyando todos los eventos del Bay Week Colombia, buscando la verdadera integración motera. Y no arman eventos paralelos, que antes ocurría eso. No sabemos las razones por las que lo hacían, pero bueno, gracias a Dios están apoyando el Bay Week Colombia. También les voy a mostrar el concurso de moteras, agarrando el marrano supersónico. Una vaina que engrasan a un marrano en Pereira, dos sueltas, y que las mujeres tienen que agarrarlo. Bueno, una locura, de verdad que sí. Sí, eso sucedió en el Club Equino San Felipe, llegando a Manizales. La lucha de sumo de moteros. A dos moteros los meten en unos trajes gigantes rellenos, y tiene el primero que saque al otro empujones del círculo. Claro que otros ya eran luchadores profesionales y alzaban a dos tríos y así no era. La lucha de sumo también de las moteras, de las esposas, de las novias, las mujeres de los moteros. La caravana de jarlistas acompañada por una camioneta Nashdorf-Shan, de mi amigo César Gutiérrez, de la ciudad de Bogotá. Además, Nené, hablándonos de por qué, si estaba programada la caravana para el domingo, hasta Belalcázar, por qué el alcalde no permitió que se diera esa caravana. Un alcalde obtuso, con la mente cerrada. De esos alcalduchos del pueblo populistas, que creen que lo que ellos hacen es bien y que una caravana de motos, que les lleva, por lo menos para que el tanqueo de todas las motos, ¿cuántos se favorecen? ¿Cuánto gana el municipio por concepto de sobretasa la gasolina? Si por lo menos 500 motos echan gasolina. ¿Cuántas personas tienen el empleo y tienen mejores ingresos si en un restaurante 500 motos, o sea, mil moteros están consumiendo comidas, bebidas en un restaurante, bueno, insumos, cosas artesanías, cosas típicas del pueblo. Es un alcalde obtuso, definitivamente, de esos que no queremos que se elijan en las elecciones del próximo 25 de octubre. Pero bueno, arranquemos de una vez. Mi amigo Mauricio Reyes, de Lama Bogotá, apoyó este evento. Aquí está cuando le hacíamos la entrevista en el Club Equino San Felipe en Manizales. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso era! Muéstrame el tatuaje, mi amor. Ya te saludo. Uno de los grupos que apoya más el ByWing Colombia, Lama Bogotá. Todos los integrantes de Lama Bogotá, bien, felicitaciones. Presidente de Lama Colombia, Lama Bogotá, bienvenido y siempre apoyando al ByWing. Muchísimas gracias. Tú sabes que es un compromiso nuestro en Lama Bogotá. Desde siempre, lo dije, en el ByWing de Bogotá es un compromiso apoyar y seguir apoyando a los ByWing. Siempre contando con tu compañía y con ese buen ejemplo que das con los moteros. Muchas gracias y felicitaciones, muchachos. Bueno, ahí está el presidente de Lama. Felicitaciones y de verdad que a todos le dimos un saludo motero, un gran aplauso. Después de que almorzamos, bajamos hasta la zona donde hacen el rodeo, donde hacen el Torogol. Y allí desarrollaron dos actividades importantes animadas por Tasmania. La agarrada del marrano supersónico por parte de las mujeres moteras. Aquí está la animación de Tasmania. Listo. La primera que se lo pongo rapidito. ¿En qué consiste? Dos meses. Porque si lo coben una vez el toro, tienen que parar, ¿sí? Y lo entregan. Si coben el toro, esa es una. El club que logre es, el club que logre es... ...garraza de la Autoridad Grande de Aguardia del Perú en la noche de la discoteca. ...con ustedes, es pesante por 250 kilos, chatarra, suéltelo por favor. ¡Lista, de amores! ¡Lista, de amores! ¡Vamos, prego, prego, hermano! ¡Jajuela, prego, prego! MEN rotten, duro. ¡Kle jajuela, prego! Director de Elしまín Añatellam courtesy ... ¡Lista,river de 다른 negocios! ¡No la pena, la pena, la pena! ¡Ya ocho pego! Listo, no la pena el propósito. No lo pueden maltratar Ustedes son muy montoneras Solo lo deben de comer con una mano Es fácil, es fácil Listo, una botella que vale 50 mil pesos vale la pena Listo Suéltemelo ahí En la mitad, en la tabla No me lo trate de ver Tiene que ser pasito Venga para acá Queda con el perro Queda con el perro Listo Sáquenme el perro de ahí Niñas La que coja el perro Pero venga para acá A la una Pero es que hacen trampa Todas están allá Lista A la una Venga, cuatro se me hacen acá Y cuatro allá de cada equipo A la una A las dos y a las tres No lo corre No lo corre Ojo El otro también juega El otro Pueda no, pueda no 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 ¿Quién la cogió? Venga para acá Muy bien Un aplauso de verde para ella sola Increíble, ¿no? Y delicioso, vea, es que eso de verlo por televisión es una cosa, pero ver a las viejas, todas engrasadas, el marrano engrasado, y yo cogiéndolo, y el marrano lo dejarse coger, es una cosa hermosa, ¿sí vieron ahí? El marrano supersónico, una de ellas se llevó un trofeo, de los, creo que era el club Knight Riders, de la ciudad de Bogotá, del club de moteros, o de, bueno, de moteros, o motociclistas, como dice Claudia, del Knight Rider de la ciudad de Bogotá. Aquí quiero decir lo siguiente, tenemos un evento próximo, en la ciudad de Medellín, esperamos que la gente de Bucaramanga, de los clubes de motos de Bucaramanga, vayamos a Medellín, los que no pudieron ir al rally Harley Davidson, pues que vayamos ahora a este encuentro, Medellín by Week 2015, que organiza Sergio Munera. Hay importante, es muy importante, perdón, que ustedes desde ya, de Bucaramanga, de Cali, de Pereira, de Barranquilla, y sobre todo los amigos de la costa, ¿no? Los de Barranquilla, mi amigo Filo, mi amigo Julio Mario Tafur, los de Harley Davidson, de la ciudad de Medellín, en Nevardo, los amigos del Montería Racing, los amigos de diferentes ciudades, de la costa atlántica, de Cincelejo también, Alfonso Olivares, los de Cúcuta, los del Magdalena Medio, los de Barranca Bermeja, vayamos, asistamos a este encuentro, nos preinscribamos, para que así puedan determinar una cantidad precisa y cosas bonitas de lo que vamos a vivir en ese Medellín by Week, que va a ser del 9 al 11 de octubre, que organiza Sergio Munera. La lucha de sumo, de los moteros, otro encuentro, otro, perdón, otro evento, que se inventó Tasmania, el hombre animador de este evento. ¡Una, una! Insistía en que tenían que sacar del círculo al otro, los metían en un traje gordo, claro que el de aquí, el que está de espaldas, en un traje gordo, le quedaba amarrando el perro porque es muy alto y el traje cortico, entonces le quedaban las pelotas casi que en la barriga y le quedaban casi que de hilo. Y aquí la segunda parte. Aquí cuando lo sacaron, la idea era sacarlos del círculo. Esa era la idea, escuchemos la narración ahí. ¡Cayot, piso, uno, uno! ¡Cuánto ron de combate! Bueno, para la música, para la música. ...la G-E-W-U-65, es que motes. ¡Una, no, brazarlo! ¡Ey! ¡Aquí se esconde! Bueno, ahí lucharon los moteros. Ahora veámoslas a las moteras luchando en sumo, los Knight Riders de la ciudad de Bogotá. Bueno, miren ustedes la cantidad de moteros que estaban disfrutando a pesar de ese sonazo terrible en la tarde después del almuerzo en la ciudad de Manizales. Aquí están las nenas, escuchemos lo que ha dicho. ¡Alas! ¡Y alas! ¡Sin uñas, sin uñas! Bueno, muy bien. ¡Aplausos para la primera ganadora! Pero fíjense, planten las uñas. Niñas, planten las uñas. No uñas. No uñas. A la... Ese era el ensayo. Era el ensayo. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! Aquí vemos que la chiquitica le ganó a la grandota. Sigamos escuchando. ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la dos! ¡El segundo dos! ¡Juégalo! ¡Uno, uno, uno! ¡No se deje niña! ¡Ay, se van si estoy lleno de mi puta! ¡Jaja! ¡Está lleno de mi puta! ¡Una gracia a la Nardraider! ¡Muchachos, una gracia para ustedes! 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 por favor, lo repites 310-384-3366 nos dice para poder hacer la ruta cafeteros nos encontramos en la sede bueno, eso que está diciendo Tasmania era muy importante el hecho de que arrancáramos bueno, después de ahí arrancamos ya el regreso de Manizales a Pereira por toda la autopista del café cuando llegábamos a Pereira llegábamos cada motero estaba alojado en diferentes hoteles entonces teníamos que comunicarnos con los organizadores para que una chiva nos recogiera a todos en varios viajes en cada hotel nos recogiera y nos llevara hasta la discoteca donde íbamos a rumbear eso era la noche del sábado, no recuerdo la discoteca del sábado en Pereira pero la verdad a mi no me pareció bien estaba muy lejos fuera de eso estaba muy caro el trago una botella de whisky 280 mil pesos el sitio no era el más bonito de todas maneras la rumba la hicimos pero hay que tener en cuenta esos detallitos igual a que los eventos los hagan en un sitio abierto un sitio donde podamos parquear las motos, donde tengan garantía de que no dejen entrar a nadie así como lo hacen en Venezuela y donde el público que quiere ingresar puede pagar tiene que pagar, pero es que ahí no entra cualquier chichipatoso tampoco además de los que entran que sean personas honorables, que no vayan a robarles accesorios a las motos o se suben y le rayen los tanques, se los rompan la cojinería los tapizados, en fin de todas maneras hay que pensar un momento y aprenderlo de los venezolanos esto de la organización de los eventos por ejemplo nosotros ahorita vamos para el Vigía el encuentro motelos del Vigía en el estado de Mérida a cuatro horas de la frontera a cuatro horas de la frontera o sea de Cúcuta ahí está entonces vamos con la siguiente nota Omar Arbeláez y Luz Estela Arcila los viejitos Calavera y también vamos a entrevistar a un cura que estuvo en Medellín que estuvo en Bucaramanga que es jarlista o jarlero que le encanta la pasión de las motos desde niño y que el cura deja a un cura auxiliar para que él es de Cali pero lo asista en las misas o lo asista en todos los actos religiosos que tiene en Cartago en Cartago creo que es es donde estamos en Tuluá bueno no recuerdo de todas maneras aquí está el cura jarlero Juan Carlos y por supuesto los viejitos jarleros que son los viejitos Calavera César perdón que son son perdón son Omar Arbeláez y Luz Estela Arcila este par de amigos son enamorados de la moto van a todos los eventos su nombre Omar Arbeláez Luz Estela Arcila bueno ¿por qué esa pasión? porque nos gusta sentir los fenómenos naturales bien el olor el viento el calor el frío la lluvia la vegetación las montañas los gigantes verdes todos delicioso porque nos encanta la libertad la hermandad todo lo que se vive en el jardín y viejos locos todavía muéstrenme colóquenme lo que tienen muéstrenme lo que tienen un placer lo que tienen es eso impactos viva eso impactos viva Eso, para el programa de TV. Tito y hermanos. Bien, Tito. Chucho Flores, el tortero. ¿Qué pasó con las nenas? Aburrido. ¿Cómo habla? El suegro. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te vas, boludo? ¡Bárate, gente! Chimos extrañados, mene. ¡Andate! Un curajarlero, Padre Juan Pablo. ¿De qué pueblo es? Yo soy de Cali, Valle. ¿Pero en qué pueblo está oficiando, Padre? En Jambutí. ¿Nacerdote hace cuántos años? Cinco años. Padre, ¿por qué la pasión? Esto es único, desde niño, desde niño. Dios los cuida, los lleva y los cuida a los arleros. ¡Sigan los marchas! ¡Sigan los marchas! ¡Sigan los marchas! ¡Sigan los marchas! ¡Felic cumpleaños, chatarra! ¡Feliciendo caravana, 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 caravana y aquí está Chatarra, que cumplió años. Todos los eventos cumpleaños, todos los días cumpleaños, es el tipo más viejo del eje cafetero de Pereira. Vean ustedes, déjenme el sonido de las motos, háganme el favor. Es el sonido de Happy Vision en Cárdenas. ¡Sigan los marchas! ¡Vamos para Cartagena, parque de Perón! Cuando íbamos saliendo rumbo a la caravana, espectacular, vean. La caravana rumbo a Manizales. Aquí está mi amigo Jaime Bravo también. Está la nena de Chucky. Está la moto Calavera, un tri-glay. Vean ustedes. Cada cual tiene su locura. Cada cual personaliza su moto como quiere. Y verdad que es muy bueno. Vamos con la nota 13. Una vez cierto. Lo que fue la caravana de retorno a Manizales. Bueno, esta era la caravana saliendo ya rumbo a Manizales. Eso fue el segundo día. Perdón, el día sábado. Sí, el segundo día. Porque primero fue el viernes. Y el segundo día pues rodamos delicioso. La pasamos muy rico, muy bacano. Porque la autopista del café se presta mucho. La montaña tiene... Antes de llegar a Manizales, usted se para en un mirador y ve todo la quebrada. El terreno quebrado. Las curvas, los puentes, las haciendas cafeteras. Los miradores turísticos. Las haciendas hermosas que se ven. Los cultivos de café. En fin, es una cosa espectacular lo que se alcanza a uno a apreciar y a disfrutar por allá en Pereira. Saludos también para Ana Milena Hoyos Trejos. Una tulueña, creo que es de Tuluá, que estaba con sus hijitas en Pereira. No, en Santa Rosa, en Santa Rosa de Cabal, en las Termales, donde es mi amiga Rocío Chica. Ana Milena Hoyos Trejos, que vive en pie y cuesta con sus hijitas. Saludos, motero. Ahora sí, la caravana. Cuando veníamos del club de caballístico, club de quino San Felipe, de Manizales a Pereira. Ya regresando. Saludos, motero. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, para que pasen las motos. Moriñas y señores, gracias. Me asustó, huevón. ¡Jomba! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí está nuestro amigo Jomba y todas las motos. Lástima que, de verdad, que muchos de los que iban ahí eran pegados. Gente que no pagan una inscripción. Gente que, como no pagan la inscripción, no tienen derecho a entrar a la rumba de la discoteca. Tienen que quedarse por fuera, como perros arnosos muertos de hambre, esperando que le tiren algo detrás de la cerca o por encima de la cerca. Mientras nosotros estamos disfrutando adentro. Hay que pagar la inscripción, hay que ir a los eventos. De casi mil motos que estuvieron en Pereira, solamente pagando 300, muchos chichipatosos. Y chicanean que estuvieron en Pereira en el Bike Week. Chicanean, pues, de que tienen una moto de 20, 50 o 100 millones de pesos. Chicanean, pero son chichipatosos que no tienen ni para pagar una inscripción de 150 mil pesos que va dirigida a una fundación que ayuda a los niños, como lo hace nuestro amigo Nene Itasmania, los organizadores y el Cafeteros Bike, organizadores del Pereira Bike Week 2015. La camioneta de Jarlistas, que siempre nos acompaña en los eventos, es la de César Gutiérrez y su esposa Claudia Negra. Pero también, bueno, vamos a mostrar a ellos, que son un ejemplo, de verdad, de lo que es el motero, porque a pesar de que está accidentado, él asiste con su camioneta a los eventos. Además, vamos a entrevistar a Nene, para que hable del alcalde de la Alcázar. Que un alcalde que es obtuso, no quiso que la caravana estuviera allá. Un alcalde que digo yo, qué chichipatoso. Un alcalde de esos que no merecen nunca estar en un cargo público porque no piensan que 500 motos le pueden dar sobretasa a la gasolina, 1.800 pesos de sobretasa. Y eso es riqueza para el municipio, para que arreglen sus calles, para que arreglen sus vías. Es plata cuando pagamos en un restaurante, un almuerzo, una comida, una gaseosa, lo que sea. Mil moteros, mil moteros. Eso es plata, alcalde. ¿Qué le tiene que decir? Bueno, primero veámoslo en la camioneta y después al organizador, a Jorge Noreña, Nenea, hablando de este tema. Esta es la camioneta que nos acompaña, vea. Esta es una motocicleta en el track ride también muy hermosa. Esta es otra motocicleta súper personalizada de unos amigos de la ciudad de Bogotá. Vea la calavera tan espectacular, vea. Todo el mundo personaliza, todo el mundo hace lo suyo. Aquí está César, César. Dijo César, polis. Méteme el obro. Muéstrame el hombro. No, el otro, el otro. Bueno, más motos, más caravana. Muéstrase, muéstrase. Aquí está una nena de la ciudad de Medellín, de la Harley Davidson, Medellín. Aquí están otros amigos de Pereira. Pereira, aquí está Nenea, la de Nenea. Bueno, Nenea, el tema es suyo. Teníamos previsto una programación, ir a Belalcázar. ¿Por qué el alcalde de Belalcázar no tuvo la sabiduría de que se llevan 600 motos que van a darle economía a la ciudad porque van a consumir gasolina, bebidas, comida de empleo? ¿Qué tiene que decir al respecto? No sé, José. Muy extraño para ello con el señor Rogelio Pineda que no nos haya autorizado a ir a Belalcázar después de que había comprometido y había firmado los permisos. No quiso, simplemente dijo que no éramos uno de los motociclistas gratos en el pueblo de él y por eso decidimos cobrar la cabaravana para Cartago donde sí nos quiera. ¿Usted cree que hay gente obtusa todavía? Yo considero que todavía el tema de los motociclistas es proscrito por algunas personas que no tienen una concepción diferente de lo que es el motociclismo. Sin embargo, la idea de nosotros precisamente es cambiar la mentalidad de nosotros. Aquí está nuestro amigo Nene y tiene toda la razón lo que dice Nene. Ahora veamos a César Gutiérrez y a Claudia Neira que a pesar de que César es testimonio de vida y de la fe en Dios, que Dios sana, Dios renueva, que hay que tener paciencia, prudencia para no pegarnos sino solo a Dios, no buscar al brujo, no buscar al que le dé la carta si sabe que nos va a mejorar o no. César tuvo un gravísimo accidente, quedó prácticamente muerto, lo lograron reanimar, le iban a quitar disque una pierna, además que perdía la muerte, mejor dicho, que sea César y Claudia que nos cuenten este testimonio de vida que aún así siguen yendo a los eventos. Estamos en la ciudad de Pereira, Claudia Neira de Bogotá y César Gutiérrez. Hola, buenos días, estamos disfrutando del Byway Pereira, eventos del Byway Colombia que hay que apoyar. César, encantado a vos de estar por acá, una gente muy linda, un evento muy especial, muy bacano haber venido por acá. César tuvo un terrible accidente en su moto, la irresponsabilidad de un conductor de otro vehículo. Usted se recuperó, usted está de pie, 100% jardero con Claudia. Cuando ya los médicos le decían que perdí una pierna, que no podía caminar en el accidente, ¿a qué atribuye todo esto? A mi Dios, todo esto es obra de mi Dios. Amén. Yo me rayé el corazón, me rayé los pulmones y me dieron reportes muy malos que me amputaban y que perdí una mano. Pero gracias a mi Dios estoy caminando, tengo mis manitos, tengo mis pies con tornillos, pero lo tengo y ya estoy caminando y armando mi moto otra vez. Y no importa que esté todavía en recuperación, pero asistió a todos los eventos. No, no hay que hacerle, la viena sin una sola, hay que vivirla. Hay que vivir esta pasión y muy chévere lo que tú estás haciendo, José, muy chévere todo esto. Gracias. Si lo hago porque, o lo hacemos, porque el Dios Todopoderoso nos permite disfrutar de la vida, disfrutar de los eventos en moto, que nos permite tener buenos televidentes como ustedes y buenos anunciantes como los que van a ver al final, los que patrocinan este programa. La caravana del Pereira Bay Week, nos fuimos para Cartago, aquí estábamos en una moto de alto cilindraje, una Versys 1000 de Kawasaki. Cuando íbamos a robar, o sea, bueno, si no tiene lista de sentar aquí. Bueno, aquí cuando la caravana iba saliendo del sitio de encuentro rumbo a Cartago, vaya en Cauca, estaba en la caravana de Jarlistas, o de Motero, mire usted de dónde iba, vea, arrancaba aquí, y mire, allá cuadras, 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 y todavía seguía la caravana. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una buena participación, sí. Casi mil motos, pero pagando solo 300. ¿Y dónde están los demás? ¿Por qué no pagan? ¿Por qué tienen una moto de estas de alto cilindraje y no pagan? ¿Por qué tienen todas estas pintas? Y no quiero decir de ellos, sino personas que existen allá y no pagan tampoco la participación en los eventos. Aquí vamos con mi amigo Luis Carlos, un club de Cali muy importante que nos transportaba en la moto para que nosotros pudiéramos grabar las incidencias de este evento. Miren, caravana, caravana, hay motos, 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 motos. Es impresionante lo que iba de gente en motos touring, en motos chopper, en motos custom, en motos... Bueno, en fin, de todas las motos, motos de alto cilindraje, super sport, sport, maker, racing, había de todo. Aquí cuando íbamos precisamente con una... Que la gente estaba esperando que pasara la cabalgata, pero primero pasamos nosotros. Íbamos rumbo a la casa porque nosotros, a pesar de que en Pereira se estaba desarrollando la fiesta de la cosecha, una importante programación cultural y artística, pues nosotros también estábamos en lo nuestro, que era el Bayui Pereira. Aquí está la camioneta de César, la moto, los moteros, en fin, íbamos de... había de todo, pero vea usted qué cantidad de motos. No se acababa la fila, la cola de motos que íbamos. Y bueno, ¿y el resto qué? Ojalá para Medellín, que es del 9 al 11 de octubre, en el Bayui Medellín, que organiza mi amigo Sergio Munira. No vaya a pasar lo mismo y de verdad la gente se inscriba, porque si no se tiran los eventos, de verdad que sí. Y ni ellos ni nosotros vamos a poder robar, a poder rodar, perdón, hacia las diferentes ciudades. La policía nacional acompañándonos, van a ver ustedes cómo la gente estaba, vea toda esa calle, vean como 3 kilómetros de calle, especialmente acondicionada para que nosotros pudiéramos rodar. Sigamos. Los amigos del Club Juan Manuel Sandoval, del Club BTM Custom de la ciudad de Cali, nos quiere decir algo. Ah, de Bogotá, perdón, nos quiere decir algo. Siga Juan Manuel. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Sandoval, vengo acompañado de mi hija, gran motera, Natalia Andrea Sandoval. Pertenecemos actualmente a un club que se llama BTM Custom, donde todos somos ruteros y apasionados por los motos. Es un club que genera mucho calor humano y diversidad de gente, gente linda, gente motera, gente hermosa que les gusta recorrer. Estamos reunidos para un solo fin, José. Reunirnos, llevar la hermandad motera y viajar todos conjuntamente por Colombia y por las rutas y hacer amigos moteros como lo que estamos haciendo en este país. Ese era nuestro amigo Juan Manuel, de BTM Custom de la ciudad de Bogotá. Saludos a Motero también. Para Joana y Jorge Humberto Marín de Cali, de la ciudad de Cali, que se dieron presente, un profesor universitario. Loco también, que le gustan las bonitas mujeres, le gustan las bonitas fotos, en fin. Motero llegando a Mamarrumba, en una discoteca espectacular, clásico de antiguos. Vea usted, allá estábamos unos y otros estaban llegando hasta ahora, otros disfrutábamos, porque fue que llegamos temprano de Manizales. Viene demasiado que da la caravana. No, venía demasiado, vean. La caravana por aquí, tenemos que estar por los centros de media hora parados. Bueno, aquí está la caravana que cuando llegábamos a la ciudad de Cartago, una población de aproximadamente 28 kilómetros de Pereira. Mira, quítenle el río, porque aquí yo estoy gritando. Aquí cuando estábamos organizando la caravana para que nos integráramos, porque la caravana estaba muy partida, dado que el alto tráfico saliendo de Pereira, y de todas maneras, pues no permitía que fuéramos agrupados. Entonces, tratamos de parar para reagrupar la caravana. Habían algunos de estas personas, muchos de ellos no pagaron la inscripción. Muchos de ellos asistieron. Muchos de ellos son personas que sí pagan, que sí apoyan los eventos moteros y apoyan el esfuerzo que hacen. Si no paga una persona una inscripción de 150 mil pesos, donde nos dan un buzo como el que tengo puesto. Una para hombre y para mujer, por supuesto. El donde nos dan los almuerzos. Mucha gente que vino de Bogotá, yo no sé por qué la mayoría, o la mayoría no, una minoría de Bogotá hace quedar mal a una mayoría, que son gente que sí paga la participación en los eventos. Pero se vienen, lo ruedan de desparche de fin de semana o de un solo día, y no pagan la participación. ¿Cómo se le ocurre que hay casi mil motos? Y solamente pagando 300. Entonces, es increíble. Eso es lo que sigue ocurriendo aquí con este tipo de gente, que por favor, le pedimos que no vuelvan a hacer eso. Este es el evento, la camiseta del evento Pereira Bike Week 2015, que tengo puesta y que nos dieron allí. Seguimos. ¿La caravana de Pereira llega a Cartago? Sí, mandémosla de una vez. Mandémosla de una vez. Hágale, pues. ¡Bacana la discoteca, nene! La discoteca llama Mamarrumba, acá en Pereira. Es un bar motero, un bar al estilo motero. Es un bar que queda en la Badea, en el sector de Dos Quebradas. Este bar lleva aproximadamente unos 10 años de mudonamiento. Y es del señor Carlos Julio Grisales. Un señor muy reconocido, que tiene una colección de carros antiguos impresionantes. Tiene más de 40 carros antiguos en este momento. Bueno, esta discoteca es espectacular, Mamarrumba. No me puedo pasarla toda porque estaba mi amiga Inesita y Coyote. Ahora el reconocimiento. En esa discoteca se lo dieron como rey motero a César Gutiérrez y a Claudia Negra. ¿Por qué? Porque son dos moteros que ruedan por todos los eventos y así esté accidentado. Así le tenga que ir en silla de ruedas. Así tenga que ir en muletas. Pero de que van a los eventos van y por eso la organización del Pereira Bay Week les dio ese reconocimiento. ¿Premio por qué? ¿Premio por qué? ¿Premio por qué? En ese sentido, se interesa como reconocimiento al esfuerzo que ellos hicieron por estar en de verdad. En el espacio, en el espacio, en el espacio, en la zona de Bogotá, en carro, además que la línea estaba muy complicada, en la situación de recuperación de don César es un gran, 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 gran importe. Que nos hace nuestro proyecto. Un aplauso por favor a ellos. Mírales, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. A nombre de nosotros Mi esposo Estaba tan de conmovido Y yo no Me dice que me puede Solo un día Les quiero agradecer a todos Miren A todos ustedes Se han portado un espectáculo Bueno ahí estaba Definitivamente son los reyes Del motociclismo y hay que premiarle Se le premiaron Vamos con la Organizadores del Pereira Bay Week Nos dieron el reconocimiento A José Velázquez también como defensor de los motociclistas Y por ser una de las personas Entre tantas, yo no soy sino uno El más pequeño quizá de todos Como decía el apóstol Pablo Que ayuda para que estos eventos sean masivos Para que paguemos la participación Y para que vayamos a estos eventos Todos los moteros que tengamos una moto de alto cilindro A José Velázquez Como el motero simpatía El motero simpatía José Velázquez José un abrazo Porque todos los Mil y mil gracias El motero simpatía del Bay Week Perera 2015 Muchas gracias a todos Esto no soy yo Porque son ustedes Los que hacen que José Velázquez Y cualquier evento Y cualquier motero sea feliz El hecho de que lleguemos todos A los Bay Week Felicitaciones y gracias Nene Gracias a Tosmania Y a toda la organización de Cafeteros Bay Week Venimos con la motera Motera simpatía Motera simpatía Fue reconocida por varios organizadores Y por varios presidentes del club Como Lida Ibarra De Lama ¿Dónde está? Bueno Lida La esposa de mi amigo Javier Mauricio Reyes De Lama Fue la motera simpatía del evento Ahora veamos Como en la discoteca Mamarrumba Disfrutamos de lo rico Disfrutamos de lo lindo Con la animación de Tasmania ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? ¡Quién más podría ser! їltima ¿Quién más podría ser? ¡Tompe! ¿Quién más podría ser? ¡KIPRABOL! ¡Quién más podría ser! ¡U� Paradise! ¿Quién más podría ser? ¡No! 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 ¡Tu esSP Oddgría oados! ¡That! ¡NET! ¿Qué? ¿Ni7 ¡Satisfecho con el evento! ¡Súper hermano, súper satisfecho! ¡¿Dónde está el cabete de los bikers?! ¡Satisfecho con el truco de los bikers! ¡Una amiga, una amiga! El doctor, el doctor, el doctor, ¿qué es eso? El doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. El doctor, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. Laura Martínez, vendedora de publicidad del otro, Luis Gutiérrez, el Poli y la Concordia, Satélite, Hernández, el General Zapateiro, Eduardo, Altamirante, Zapateiro, Altamirante, Eduardo y su esposa, Franci, a Claudia César, a Jimena Germano, Cito Germano, en Pereira, a Ronald Prada, el Club Scooter, a la doctora ya de Platicar, a Gerardo Murillo, a Diana Rodríguez, a John Villar, de la ciudad de Bogotá, en fin, Jaime Ordóñez, todos los amigos que nos ven. Muchas gracias, fue un placer haberles presentado este especial del Pereira Bike Week 2015, el evento del eje cafetero. Y nos vamos para Medellín del 9 al 11. Saludos moteros, Dios les bendiga. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias!